El Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir y les decía, la mies es abundante, los obreros son pocos rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos no lleven talega, ni alforja, ni sandalias no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz si no volverá a ustedes quédense en la misma casa coman y beban de lo que tengan porque el obrero merece su salario no anden cambiando de casa si entran en un pueblo y lo reciben bien coman lo que les pongan curen a los enfermos que haya y digan está cerca de ustedes el reino de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hay un libro no ha llegado parece todavía a nuestros medios acá en Sudamérica que cuenta la historia de un hombre que nació en Turquía un joven y estudia medicina de aquella época estamos hablando del siglo primero de la era cristiana y se da entonces a ejercer la medicina pero de pronto oye hablar de que en el territorio de Galilea hay un hombre que es todo bondad sabiduría misericordia y él interesado por la verdad dice quiero ir a conocerlo y entonces entabla ese camino de jornada en jornada y cuando llega a Galilea le dicen puedes ir a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén pregunta ¿dónde está aquel que llaman el maestro de Galilea? pues mira hace una semana murió le dijeron él entonces dice ¿y con quién puedo yo verme para que me cuente todo lo que yo quiero saber de él? y le dicen pues su madre viva vive anda y te llevaron y te llevaron donde ella y él habla días y días con ella es la historia de San Lucas el evangelista que a la vez era médico y dice que también pintó dicen que tal vez es el que pintó el primer cuadro de la Virgen María pues no lo sabemos a ciencia cierta pero lo cierto es que quedó el evangelio de San Lucas el evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar donde nos dice la mesa es mucha y los obreros pocos porque él aprendió de María que Jesús había venido precisamente a llamar a toda la humanidad a un trabajo de renovación de la vida de mejoramiento de la existencia de todos y por eso le decía hay tanto que hacer hijo Lucas hay tantas cosas que hacer pero hay muy poca gente que se quiera comprometer pues bien hoy es la fiesta de San Lucas evangelista señor gracias por habernos regalado el evangelio de San Lucas que prácticamente es casi la narración que María le fue contando y que él junto con otros testimonios escribió para formar el evangelio según San Lucas son historias son verdades que exprimen amor son como panal de miel que realmente es sabor de cielo y que nos trae un verdadero deleite es como leerlo junto a María y a Lucas y decirle al Señor Señor yo quiero trabajar en este proyecto de vida yo quiero ser un trabajador para ir a la Mies esta Mies se puede llamar mi hogar se puede llamar mi familia se puede llamar mis amistades se puede llamar mi trabajo se puede llamar mi lugar de recreo se puede llamar el mundo entero puedo ser misionero para el mundo aquí me tienes Señor soy trabajador trabajadora en tu reino nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén llaman que se puede llamar Sláman y del Espíritu Santo el Espíritu Santo sólo se puede llamar un sábado al en el Espíritu Santo Gracias.